Ahora de aquí ¿Ustedes hacen ecuaciones y productos de esas cosas? Yule, ¿y más si lo diste el año pasado? Venga, tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Tenemos... pues este ente lo está dando Pero lo de antes... Déjalo, déjalo Déjalo que se lo sabe, hombre Usted sabe más cosas Digo yo Sí, pero lo de antes Esas son las aplicaciones del tono de Pitágoras Lo que viene antes Al lado este El que está tumbado Se le llama hipotenusa Y los otros son, pues de pueblo Cateto 1 Cateto 2 Le puedes poner letras Por ejemplo, a este le puedo llamar A, a esto B y a esto C Pues Pitágoras descubrió que En todos los triángulos rectángulos La hipotenusa al cuadrado era un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado No, no, A es de A A es de... No, me mire de aquí a aquí ¿Cómo si pones Z? Z de zorro Pues igual Hay que te ríes Que te ríes Que te ríes Que te ríes Que va a decir zorra, ¿no? Pues no Entonces te van a pedir Habéis dos tipos de ejercicios Uno En que te dan los catetos Que no quiero mirar a nadie Pero más de un cateto conozco yo ¿Cómo calculo esto? Dilo Porque se ha echado de zodorante Si no, no, no 3 al cuadrado Que te calle, que te calle Déjalo, déjalo A al cuadrado es igual A 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado Más 4 al cuadrado A mí me gustaría, Yulema Que lo hicieras así ¿Vale? Es que ya no lo dio el año pasado ¿Están dos horas? ¿Se da el año que viene? Pues habrá cosas Que no he perdido este año Y lo haré el año que viene ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿No está? Hay una fórmula Pero yo prefiero que lo hagas así ¿Vale? Y luego El otro tipo de ejercicio es Este es Calcular la hipotenusa ¿Y el otro cómo es? Calcular el cateto Hipotenusa y el cateto Calcular el otro Eso es Sí, sí Entonces calcular la hipotenusa Dado a los dos catetos ¿Vale? ¿Borro? Y el otro Y el otro es Calcular Cateto Teniendo Teniendo El otro cateto Y la hipotenusa Entonces me queda Teniendo el otro cateto Teniendo el otro cateto Y la hipotenusa Entonces la hipotenusa Es un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado ¿Qué cambia? En vez de ser más En menos En vez de ser más En menos Pues lo tiene que despejar De aquí Yulema Esto ya lo sabes tú De hace ecuaciones Estás harta de hace ecuaciones En número 3 En número 3 En número 3